Buenos días. Bueno, una cosa previa. A lo mejor con los tiempos pasa como con el presupuesto, que no llega porque está mal diseñado. A lo mejor es esto lo que nos pasa con los tiempos. Pero en este caso diseñado por unanimidad. Que me quita tiempo, que me quita tiempo. Y además vamos oyendo lo que dicen otros grupos, con lo cual también, si esto se supone que es una cámara de debate, de consenso, de trabajo común, pues si no, es que no da tiempo a nada. El grano es muy grande, el grano. Antes de nada quiero decir que aquí se ha hablado de que en las Islas Baleares no tenemos sanitarios suficientes porque hay un decreto sobre el uso del catalán. Bueno, quiero desmentir esto en mayúsculas y decir que lo que está pasando, por ejemplo, en la isla Ibiza, es que el precio de la vivienda, que no se considera como un bien común, sino como un bien especulativo, ha llegado a unos niveles que hace que mucha gente no quiera ni presentarse a las oposiciones o que renuncien a su plaza. Eso quiero decirlo primero. Y luego que la diferencia tan cacareada entre comunidades autónomas, que existe, es cierto, pero sobre todo lo que existe es una diferencia entre hombres y mujeres, personas nacidas aquí o personas migrantes, barrios diferentes, y es ahí donde la diferencia es enorme. Bueno, querida ministra, bienvenida. Es un placer oír, como decía mi compañera Amparo, a una persona que sabe de lo que habla y se nota sinceridad en cuanto a sus intenciones en todo lo que plantea. Me gusta mucho oírla hablar de colaboración, de ponerse a la disposición de diálogo, de escucha de las comunidades autónomas, de colaboración con la sociedad civil. Todo esto es lo que yo llamaría feminismo. El feminismo es el arte de colaborar y cambiar este tablero de guerra por un tablero colaborativo. Dice también aquí un compañero de Ciudadanos que tienen ustedes un gobierno muy débil con muy pocos diputados. Si cumplen muchas de las cosas que han dicho aquí, en esas iniciativas tendrán nuestro apoyo, por lo cual tendrán muchos más diputados. Y ese es el pago que queremos por nuestro apoyo a la moción de censura. Políticas que sean en beneficio del bien común y de la ciudadanía. Sin embargo, tengo que decirle que, aunque me gusta mucho oírla hablar de recuperar estos recortes de estos últimos años, dijo por aquí una frase que me gustó mucho, así que su hoja de ruta era recuperar los derechos y rescatar a las personas. Además, los recortes que muchos se produjeron durante los gobiernos del Partido Popular también vienen muy delimitados por una decisión tremenda que se tomó en un verano, ahora no sé si hará seis o siete años creo que fue, con la aprobación del 135, la modificación de la Constitución. Porque el otro día estaba en una conferencia sobre el futuro de la socialdemocracia en Europa y alguien, un economista, dijo, claro, la socialdemocracia habitualmente lo que ha hecho es repartir el sobrante que había y en un momento dado el sobrante era muy abundante. Ahora no lo es con la crisis y entonces vienen todos estos recortes. Pues no, porque en realidad lo que se utiliza esos impuestos mayoritariamente es en el pago de la deuda y quizá ahí es donde tenemos que pensar cómo repartimos los recursos que son comunes y son de todos. Yo quiero recordar aquí una leyenda antigua que habla del origen de Europa. Europa era una emigrante ilegal, Europa era una princesa de tiro del Líbano, del cercano oriente, que estaba en la playa cuando vino Zeus disfrazado de toro blanco. Ella se acercó porque era cariñosa con los animales y Zeus la robó, la raptó, la llevó por el mar a la isla de Creta donde la violó y le hizo tres hijos. Este es el origen de Europa. El origen de Europa es una mujer extranjera, africana, violada por un dios patriarcal. Hoy en día muchas mujeres atraviesan el mar a bordo de pateras que dan mucho dinero a otros hombres patriarcales y poderosos. Y estas mujeres son tan nuestras como nosotras mismas, son parte de nosotras. Entonces, yo creo que si los hijos de Europa están bien, todos estamos bien. Es decir, que si en una sociedad se es capaz de atender los derechos de los más vulnerables, de los más necesitados, todos los demás están bien. Ya veo que se me ha encendido la bombillita roja y que me miran fijamente, con lo cual no puedo decir la mayoría de las cosas que tengo aquí apuntadas, pero estoy segura que vamos a tener ocasión de vernos y de hablar de todo ello. Tres preguntas. En todo lo que ha dicho, creo que no se ha hablado de los niños tutelados por el Estado. Se ha hablado de adopciones, pero no de tutelas. Tampoco he oído, creo, nada sobre atención temprana tan importante. Y luego, teniendo en cuenta que soy también portavoz de consumo, creo que tengo que hacerle alguna pregunta sobre la publicidad, la publicidad engañosa. Pero solo el enunciado de la pregunta ya. Y en el caso concreto de IDENTAL, que me parece paradigmático de lo que está pasando, ¿la ciudadanía cree lo que ve en televisión, cree lo que se anuncia, cree que eso ha pasado por unos filtros? Hablaba usted de la homeopatía. Pues yo le hago una pregunta concreta sobre este caso.